hacia la salida del sol. Y ahí me interraba justamente con sus pertenencias de alguna forma que la cultura pensaba que iba a tener vida eterna en el más pequeño. Sí, que mataban a su... ¿Esta era una persona de cualquier clase social? No, la clase social más alta, normalmente sacerdote. La clase media, clase media normalmente un fardo color marrón que era gente que servía a la clase de sacerdotes. La clase más baja, normalmente un manto blanco. Pero todos estos cráneos y estos huesos que están...